Buena gente, espero que estén pasando un espléndido comienzo de año. Por mi parte lo estoy pasando bastante bien y tengo tres cosas que quiero compartirles. Número 1, tengo un nuevo micrófono, lo cual a mí me sirve una banda porque me estaba limando el espacio en el celular con todas las grabaciones. Número 2, tengo un nuevo canal de Twitch, el cual les quiero compartir y quiero invitarlos a pasarse. Voy a estar intentando pasarme todo Five Nights at Freddy's, los seis juegos. Bueno, los seis, no me acuerdo cuántos son ahora mismo, pero todos excepto el Security Breach para luego traerles un video acá. Así que no hay drama, si no pueden pasarse, si quieren ir a ver Ego Land 2, que es una serie buenísima, que están todos los youtubers metiéndole a tope, no tengo ningún problema, luego voy a subir un video ahí. Y en mi segundo canal, eso es otra cosa que les quiero decir, tengo un nuevo canal donde me voy a dedicar plenamente a los gameplays. Nada más. Bueno, empecemos con el video. En YouTube siempre ha sido vigente una sola cosa en los últimos 10 años. Minecraft. El juego en sí ha tenido mucha popularidad en YouTube. Lo que sí cambió con el tiempo fueron los tipos de contenidos y sus creadores. Esto se ve claramente con el solo pensar de que antes los gameplays constaban de un video de 20 a 40 minutos, con poca adición y una persona que comentaba lo que pasaba. Ese fue el meta de YouTube durante 2012 a 2015. Pero esto cambiaría dos veces más, creando lo que me gusta llamar las tres fases de Minecraft en YouTube. Pero empecemos por el inicio. ¿Qué es Minecraft? Minecraft es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto, creado originalmente por el sueco Marcus Persson, más conocido como Notch. Este juego fue lanzado en 2011 y obtuvo mucha popularidad ya desde la beta. La comunidad se armó rápidamente y este juego resaltó mucho en YouTube, sacándoles el puesto a los videos de Call of Duty. Muchos YouTubers de Call of Duty pasaron directamente a Minecraft, y uno de estos YouTubers es ni más ni menos uno de los creadores que más resaltaría en la primera fase, Willyrex. Pero ¿quiénes más contaron de esta fase de videos en los que simplemente se comentaba, no tenían mucha adición y sobre todo eran simples y funcionaban? Bueno, no era ni más ni menos que YouTubers como Vegetta777, ya mencionado Willyrex, Al Capone y el Rich MC, entre otros cuantos. Esto seguiría así hasta 2015, y a partir de acá hubo un cambio de contenido muy grande por dos principales razones. La número uno fue la falta de atención al juego, ya que tras la actualización de la 1.9 o 1.10, la gente empezó a dejar de jugar, y la otra viene de manos de los antiguos YouTubers. Muchos de ellos subían series muy repetitivas, siguiendo lo que anteriormente les había funcionado. Esto no es malo, es una decisión y en cierta parte funcionaba, pero poco a poco estos YouTubers fueron dejando de lado el juego, ya que algunos de ellos son YouTubers de variedad. Esto culminaría que en 2017, tanto Willyrex como Vegetta descansarían por un tiempo de Minecraft. Abriendo así, paso a la fase 2. Esta fase empezaría también en 2017, con un cambio del contenido y duración de los videos. Estamos hablando que los videos que duraban 20 a 40 minutos, ahora con suerte sobrepasaban los 15. Generalmente estos mínimos tenían una duración aproximada de 10 a 12 minutos. Esta fase también constaba de otro gran cambio, la edición. Antes para un video no era necesaria una edición muy esmerada, pero como iba diciendo, hubo dos cambios grandes y uno relativamente pequeño, la edición, la duración y el formato. Déjenme explico. Me refiero a que a partir de acá los videos dejarían de ser parte de alguna serie y se convertirían en videos aislados. Principalmente usando mecánicas de mod para esconderse, también usando mods de construcción y decoración para crear videos de rol, y así crear videos derivados, sin tener una continuación como eran las series. Entonces, fase 2. Duración reducida, edición moderada y sobre todo contenido cambiado. Pero ¿quiénes eran los nuevos YouTubers que más resaltaron en esta segunda fase? Algunos de los más reconocidos son Minecraft, ManuCraft, FlexVega y prácticamente muchos que venían de esa rama. Por ese entonces se agregó además los Team, pequeñas agrupaciones de YouTubers que se juntaban de forma seguida a subir contenido. Prácticamente vieron que en la vida real se hacía y decidieron hacerlo en Minecraft. El caso más conocido creo yo es el de los compas, donde habían figuras como Mickey Crack, Trollino, Timo VK, creo que se dice así, y unos cuantos más. Entonces, la segunda fase, la cual justamente le tocó el momento más decadente de Minecraft, en números por lo menos, viene desde 2015 a 2019. Acá empezamos con la tercera fase, o como me gusta llamarla, el gran lío. No me malentiendan, no es algo malo, ahí les explico. Me refiero a que en 2019, Minecraft revivió con la actualización de la 1.14, y varios YouTubers de la primera fase que habían abandonado poco a poco el juego, volvieron con más ganas que nunca. Ya que el juego llamaba mucho la atención, además de que PewDiePie lo jugó, así que si PewDiePie lo juega, parece que todos deben jugarlo. Pero tienen sus razones. Como muchos habían perdido el rastro de Minecraft durante el último tiempo, ya que habían salido juegos como PewDiePie y Fortnite, al volverse a encontrar con este título, se encontraron con un juego completamente diferente. Y en esta tercera fase entra el factor nostalgia, y muchos de los creadores de contenido de la primera fase, tanto los que habían dejado un poco de lado el juego como Vegetta y Willy, y los que nunca habían dejado de jugarlo como el caso de El Rich, Como vieron sus fichas y crearon dos series que revivieron aún más el amor por Minecraft en la comunidad hispana. Así es, hablo de los titanes, EliteCraft y Karmaland. Esto dio un boom aún mayor a Minecraft, y para terminar de rematar y coronar a Minecraft, llega la pandemia en 2020, atrayendo a más jugadores y en el medio sacándola 1.16. Ya está, esa es la tercera fase. Fácil respuesta, mi querido producto esquizofrenio y soledad. La respuesta es no, porque en 2020 a 2021 se pondría de moda mucho contenido variado, no solo las series nostálgicas o con grandes figuras, sino también contenido más sencillo, los datapacks, mezclar mucho Minecraft con Twitch, etc. Y las figuras más icónicas que corresponden para mí en esta tercera fase serían, por ejemplo, Patorneado, Counter-Stein, Mr. DC-4, Bobby Craft, entre otros más. Así que la tercera fase, que aún no culmina, es categorizada de la siguiente manera. Tiene una gran edición, distinta duración dependiendo del tipo de contenido de youtuber que estés mirando, y sobre todo con un meta en la plataforma bastante gratificante, ya que hoy en día no hay un meta en Minecraft. El meta es Minecraft. Si llegaste a esta parte del video, te pido por favor que le des like y te suscribas si te gustó. Me despido, y nos vemos. ¡Gracias!